¿Eh? Agafaría una guitarra, agafaría una guitarra, y cantaría en un canto, y demanaría una marina, por el amor de Dios, señoreta, y encontraría un trozo de paz. ¿Quién compraría un trozo de paz? ¿Quién compraría un trozo de paz? El menjaría poco a poco, en un jardín mirando el sangre, La velocidad de los trampíes El gran amor de las parejas Y dejaría un trozo de paz Y dejaría un trozo de paz Un barco en una finestra Y a la María la guitarra Y a otra vegada cantaría Per el amor de Dios, señoreta Y a diez que un esposa tendré Y a diez que un esposa tendré Y a diez que un esposa tendré Y a diez que un esposa tendré